En aquel tiempo íbamos todos, mamá, papá, hermanos. Yo conocí al que es mi esposo ahí, y ahí me casé. Y ahí llevé a mi hija a Jardín de Infantes. Ella empezó ahí, en el club. Cosiendo esta bandera, me gustaría que todos los chicos sean parte de esto. Sería lindo, ¿no? Que mis nietos, los amigos de mis nietos, los tibes del bar, volvieran al lujo. Como volví yo a este lugar de encuentro.